saludos gracias por entrar a su canal de retro gaming en este vídeo vamos a estar instalando de alta un emulador retro para iphone o ios gracias a todos los nuevos suscriptores vamos a estar bajando el rom es importante ok now we need to go to the app store here in the app store we're going to search for delta here in the app store there she she ok una vez haya terminado de descargar le damos para que abra vamos a ir aquí le vamos a dar a files y disculpen este zip tiene que estar descomprimido para que el memorador no pueda leer como se descomprime simplemente dándole una vez un clic ya lo tenemos descomprimido volvemos al memorador y hacemos el mismo procedimiento files y y y y y y y y bueno espero que les haya gustado este vídeo, considere suscribirse si les gusta este tipo de contenido y nos vemos en el próximo vídeo, esto fue jugando delta retro arcade en iphone y 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